Estamos en la Fundación ProMujer, ubicada en calle Litoral, con el encargado operativo de la misma, Yasmany Oña. Buen día, don Yasmany. ¿Están pagando el bono universal? ¿Cómo está? Buenos días a la población potosina. Sí, justamente estamos empezando el día de hoy con el pago bono universal, con la primera tongada, lo que se da acompañante a las personas mayores entre 50 y 59 años de edad. ¿En el luego qué viene? ¿De 40 a 49 años? De 40 a 49 años, de 30 a 29 y así sucesivamente hasta el 12. ¿Qué es el requisito de traer a la persona para cobrar sus beneficios? Lo que estamos pidiendo es normalmente el canal de identidad, solo se hace para hacer la verificación en el sistema. ¿Hay sistema ahora que están pagando? Sí, justamente ya estamos pagando con el pago, ya estamos pagando con el pago de las personas. ¿Están siendo bien utilizando medidas de bioseguridad para que la gente sea bien desguardada? Sí, justamente está con los personales de apoyo, está haciendo esto con el pago de los sacos de bioseguridad, se está haciendo la desinfección a las personas. ¿Están bien desinfectados para entrar? Están bien desinfectados, su trabajo es personal, el dinero se está desinfectando, estamos tomando las medidas de bioseguridad y nos ha dado la venencia. Gracias, lo llaman y muy amable. Aquí vamos a hablar con una de las señoras, buen día, no le voy a pedir su nombre. ¿Va a cobrar su bono universal? Sí, voy a cobrar. ¿De 500 bolivianitos, no? Sí, pero usted esta mañana está haciendo un problema, no hay sistema. El responsable nos dice que ya están pagando. Sí, no le están pagando. Él le dice que ya está con el sistema y que ya le va a pagar. Ahora, usted, ¿a qué va a definir su bonito? Me voy a comprar víveres. ¿Víveres? ¿Usted no trabaja usted? ¿Cómo? ¿No trabaja escupilada o qué? No, no sé. ¿No tiene otra renta? No, no tengo nada. ¿Le cae bien el bono? Sí, está bien. ¿Tiene hijos, nietos? Tengo hijos, nietos también. Le va a caer muy bien el bonito para que compre víveres, ¿no? Sí. Para pasar la cuarentena. Sí, pues. Muy amable, gracias. Buen día. ¿Cobrando el bono universal? Sí. ¿Desde qué hora está? Estamos entre las cinco de la mañana. Temprano, ¿no? ¿Ya han dicho que le van a pagar? Sí, eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero no hay sistema, dice. ¿No nos dicen que ya hay sistema? Ahora, ¿a qué va a definir su bonito? Para la familia, pues. ¿Para comprar víveres? Sí, para comprar víveres. ¿Le están faltando ya los víveres? Claro. ¿Más de un mes en cuarentena, no? Sí. Muy amable, gracias. Bueno, así se paga el bono universal en Fundación ProMujer. Es una de las pocas entidades que nos da la posibilidad de informar abiertamente respecto al pago de bonos, respecto a las operaciones financieras que se realizan. Hemos ido a otros bancos donde nos dicen que el gerente de la central debe informar, que hay que ir a buscarle a él, que hay que ir hasta el centro de la ciudad. Bueno, hemos visto la posibilidad de hablar con una persona que es más abierta y nos han dicho respecto a los detalles que deben cumplir para cobrar el bono. Y, claro, la gente de 50 a 60 años cobra desde el 5 de mayo. La gente de 40 a 49 años cobra del 12 de mayo adelante. Los que tienen 30 a 39 años, el 19 de mayo. Los de 20 a 29 años, el 26 de mayo. De 18 a 19 años, el 2 de junio. Es que los jovencitos podrán cobrar desde el 2 de junio. Pero, lógicamente, los que queden deshagados de esos grupos podrán cobrar en las semanas posteriores. Es el deporte de la avenida Litoral.